Yo lo siento, pasará, las cosas cambian Pasado por buenas y malas, esta vez no es Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haces de cambiar, esto es lo único que quiero, escúchame Haces de cambiar, yo ya volví, inventé en mí, lo que hay que hacer Y yo no pararé, desde donde esté, ahora hago para proceder Haces de cambiar y nada será igual Está claro, ya estoy segura, tengo lo que hace falta Este es el comienzo de algo nuevo y voy hasta el final Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haces de cambiar, esto es lo único que quiero, escúchame Haces de cambiar, yo ya volví, inventé en mí, lo que hay que hacer Y yo no pararé, desde donde esté, ahora hago para proceder Haces de cambiar, y nada será igual Haces de cambiar, eso es lo único que quiero, escúchame Haces de cambiar, yo ya volví, inventé en mí, lo que hay que hacer Haces de cambiar, yo ya volví, inventé en mí, lo que hay que hacer Y yo no pararé, desde donde esté, ahora hago para proceder Y nada será igual Eso es lo único que quiero Escúchame, acercá Yo ya, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté, ahora hago para no ser ese arte Ya no sé, que nada será igual